La recomendación de ahora es... Voy a vivir como un actor. Jan Jook-gook, aquel que se convirtió en una gran estrella como actor de reparto, ganó el premio al mejor actor de reparto por primera vez en los premios de la actuación surcoreanos. Pero ese mismo día, su madre fallece. Jungkook, devastado y ya batido por la muerte de su madre, acabó renunciando a su vida. Pero en el crepúsculo de la vida antes de la muerte, recordando el calor de su madre y los recuerdos apacibles del pasado, miró hacia otro lado y lamentó lo que había perdido. En ese momento vuelve repentinamente a su yo de la infancia. Volví a mi penosa vida pasada. En esta vida me aseguraré de vivir bien. Una vez más, comienza la historia de una persona que quiere vivir junto a su madre, dejando de lado la actuación. Pero, ¿acaso será capaz de olvidar aquello que le llevó toda una vida y ser el apoyo de su madre?